Saludos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Periscope, amigos periscoperos. Nos encontramos ahora mismo aquí en el Casino de Madrid. ¿Por qué? Pues por combativo del foro Nueva Economía, que se celebra esta mañana y tenemos con nosotros ni más ni menos que a tocho de comisiones obreras, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Bueno, ya hemos visto que te has abierto un Twitter, es decir, ya estás puesto de alguna manera en las nuevas tecnologías y queríamos preguntarte por eso, en primer lugar, tu relación con las redes sociales. Bueno, la verdad es que es reciente, ¿no? Pero bueno, uno tiene que irse adaptando y hay que hacerlo además rápido, ¿no? Porque la tecnología corre mucho más que las personas y si uno no está en las redes, pues prácticamente es como si no existiese, ¿no? Y lo que quiero es que esté el sindicato, no tanto estar yo, pero creo que es una buena herramienta. Bueno, hay que estar de alguna manera. Y ayer tuvimos este debate de investidura, que sé que asistió. Estuvimos ayer, de hecho, con Garzón y con Cifuentes. Uno nos dijo que aburrido y la otra nos dijo que igual no tan aburrido, ¿no? Que efectivo. Y no sé cómo lo viste tú. Bueno, yo he visto a un Rajoy sobrado con una especie de más de lo mismo, ¿no? Nos venía a decir que estaba muy abierto al diálogo, que sabía que esta legislatura iba a ser la del consenso, pero al mismo tiempo nos estaba diciendo que sus límites son muy precisos y que esos límites no los va a atravesar, ¿no? Ni va a deshacer las reformas ni va a renunciar a la senda de consolidación fiscal. Claro, eso y el consenso es casi un imposible. ¿Cómo se puede llegar a un consenso con los sindicatos con esta legislatura que vamos a tener? ¿O cuáles son igual las líneas básicas, igual que se pregunta Montsaje? Bueno, pues hay una primera, que es la derogación de la reforma laboral, ¿no? Porque es condición indispensable, o al menos una modificación muy sustancial de la misma, para la generación de empleo y la generación de empleo de calidad. Pero por otra parte está la lucha contra la pobreza. Es decir, un sindicato no puede renunciar. A conseguir que se dé la cobertura mínima financiera económica también a los millones de personas que o no tienen empleo, de forma involuntaria, que no tienen ingresos, en fin, seis millones de personas que viven en un millón quinientos mil hogares en nuestro país, donde la gente está situada por debajo del umbral de la pobreza. Esos son los grandes desafíos, son las líneas que debieran orientar, no la acción de un sindicato, sino la acción de un gobierno. Como te vemos en Twitter, te hemos visto últimamente, tanto con los guardias civiles, derecho de libre sindicación, y también preocupado por la educación, porque fíjate que ayer también hubo una manifestación, y esto es preocupante también para los jóvenes. Sí, pero desde luego es esperanzador, ¿no?, que la gente más joven, desde los institutos, desde las escuelas de formación profesional, desde las universidades, ocupe la calle, se echa la calle a reclamar la derogación de la LOMCE, que es un sinsentido, leyes educativas adecuadas, una calidad de la enseñanza que brilla por su ausencia en nuestro país, que es tanto como decir, aquí estamos nosotros, queremos ganar el futuro. Y ya por último, te vamos a preguntar, aquí en el Foro Nueva Economía, ¿qué es lo que vas a destacar? ¿Cuáles son los otros puntos básicos, si nos puedes adelantar? Bueno, pues hablaré de la actualidad política, es inevitable, estos días en el Congreso se van a tomar decisiones que van a definir la vida política y económica del país para un periodo prolongado de tiempo, hablaré de la negociación colectiva, del empleo, creo que España necesita un plan de choque para conseguir reducir significativamente las tasas de paro, de la calidad del empleo que está bajo mínimos en la historia democrática de nuestro país y hablaré de la lucha contra la pobreza. Muy bien, con esos puntos básicos nos quedamos, saludamos por supuesto a todos los periscuperos y a toda la gente que verá esto posteriormente, porque esto luego se queda en repetición, para que toda la gente, claro, también lo pueda ver y pueda escuchar. Y ya nos vamos a quedar con tocho en el Foro Nueva Economía. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos y esperamos seguir viéndote, por supuesto, en las redes. Muy bien, por supuesto, y además estáis invitados el día 16, si queréis participar al encuentro que tenemos, de toda la gente que está activa en las redes sociales, es muy importante. En fin, un saludo a todos los periscuperos. Muy bien, nos enredaremos entonces. Muchas gracias. Hasta luego, periscuperos. Adiós. Chao, chao.